Buenas tardes, le habla Rivera. Digo que Rivera es este. XD Snacks, aquí con el mamagüebaso este. ¡Mamagüebaso! Bueno, Gaps, este, es que he visto, porque yo soy una basura con Snake. Ah, definitivamente, amigo. Cállate. Aquí estamos viendo a Snake dominando el stage muy bien con la magia. Eso fue una bomba de Bede, el mismo se dio. ¿Verdad? ¿Eso fue una bomba de Bede? Ok. Es pa' tanto. Es un puño aquí mismo. Aquí Bede está espambiando la granada. Vemos aquí a Bede, Jaime. Dios mío. Ok. ¡Comenta! Ok, puede estar. Exacto, eso pensé. Este, ahí vamos a... Fíjate, algo que hace mucho Fendi, que me gusta mucho, es tirar la granada hacia arriba. Él me enseñó que eso es lo que hace, que el coger la granada es a diablo. Fucking here, ah, para matar a Fenrir ahí, bien, rapidito. Lindo y hermoso. La cosa es que, si tú me preguntas de Snake, no sé qué decirte, porque mi personaje no deja a Snake jugar. Básicamente. No sé qué hace Snake. Ahora me estáis viendo diablo, que Snake, en verdad, está bien duro. Cabrón. Eso fue neutral a la óptil, fue hermoso. En verdad, sí, está bien duro. No, eso fue neutral a la óptil, súper lindo. Sí. No, cabrón. En verdad, yo veo a Fenrir, y eso es ver el héroe. ¿Héroe? Sí, loco, viste una basura con usted. Y no digas así, yo lo sé. No, no, tú estás bien duro, bro. Ah, gracias por... Ya tú sabes. Ah, ya yo sé lo que este hace. Jugando. Jugando. Jue, jugando. 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 Sí, en verdad que sí, ya ganar una fiesta. Sí, aguento. Es un backer de parte de Bether. Lindo. Y esos mortales bien peligrosos de parte de Fenrir. Jugando. Jugando. Esa granada por favor como una granada de Snake, pero Fede está teniendo muchos problemas en poder acercarse, mantener un poquito de acercamiento con el Snake de Fenrir. Esta granada sigue siendo peligrosa. ¡Uy, ya! La granada. Comenta. ¿A que sí? ¡Uy! Yo creo que fue la mina. ¡Nice backer! Por culpa de Delta. ¿A que no la hay? Buen primer juego de... Jueguito. A pedir. ¿Dame? ¿J? Bueno, vamos a ver a los jugadores prepararse. ¿Qué tú crees? ¿Qué mamá? No importa, vamos a ver. Yo creo que él se va a quedar con Tumbling. Creo que a Inkling le va muy bien en ese. ¿En dónde? ¿Qué mamá por favor van a coger? Ah, pues realmente no sé cabrón preguntarle tú a ellos. Yo le pregunto ahora. Pero no, están haciendo pedra de papel y tijera. Uh, están haciendo pedra de tijera. La básica. Volvieron a another cave. ¿Qué es súper? Hicieron pedra de papel. A ver, sí coger another cave. Qué lindo. Cítico. Bueno. Ya va a empezar. Eh... ¿Qué? ¿Pede contra Penril? ¿1 a 0, por favor? ¿2, 2, 1, go? Let's get ready to rumble. Absoluto. ¿Qué ando? ¿Qué? El público. Fijotísimo. 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 ¿Por fin? Ahí. ¿Qué? Bueno, qué pa' veras. A ver, María, qué malo pie. Mal grab de parte de Penril. ¿Tú no sabes cómo juega Sneak? They are sus. ¿Qué? Alright, Tom. I thank you for the commentary. Any time, man. No tienes que oles más bajitos. ah there we go Tama, Tama tu pez crees que sera Tama en los bajitos pero Tama habla bien I'm Tama, they think they're sus kind of sus bro kind of sus man anyways, vamos a ver con los mortales espamiendo los mortales como se supone de parte de Fendry, diablo mortales pez de granada para upper kind of sus ea, diablo la mina se le quedo estancado a Fendry something cringe, ok, ok dale, dale no, no, pero voy a gastar jajajaja vee esta teniendo muchos problemas con las granadas de Snake vee esta teniendo problemas, punto diablo, cabrón ni tu tu ah no, ojalá yo jugara a 6 tu puedes si es verdad yo puedo no toma mucha habilidad, dale a la B tengo que dejarle tomar piagre cuando juego que que tengo que dejarle tomar monter cuando juego cabrón, what? that sucks and cringe anyways creo que le falta aqui a A no y que le queda un stock a Bede bueno pues reparte de Bede usando su la distancia a su favor con el granada y el foc loco, que jodias bestias que jodias bestias ese Bede 155% 155% a favor de Bede trae control ea diablo buen grab de Bede 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 ay a la misma vez estoy como que aprendiendo como Fenrir usa este Snake es para el futuro comentando o aprendiendo? ya aprendiendo como hemos dicho Bede es bien loco el le hizo un downer a el cargando un Earthsmart tengo que ser yo y lo mato porque sabes que yo lo cargo para esta si pero tu eres Game & Watch, tu no tienes opinión es verdad ah buen C4 uy, 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 uy pícale gallo bueno, esta en el stage pero el no tiene buen control oh buen grab uy buena opción hace un downer al carete ay dios mio, tengo miedo ahhh y a el Bede el Bede Bede takes it Bede 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 con la victoria Bede empatando el partido vemos a a Hill comiéndose en Hot Pocket en Sidelines ya lo ok, vamos a poner la cámara ahí está a Hill comiéndose un Hot Pocket Hill un saludo es bueno esta vez ahora Tucci la vez a Calicho si, Tucci saluda a la cámara vente para acá es 3 2 bueno vamos rápido para el final el último juego de este que de contra Fenril en la isla un mapa bien curioso porque a nadie le gusta ya la isla Pero esto ayuda un montón. Sí, es uno de aquí. Ah, igual. Te dijeron que hablan mierda, ¿verdad? Hablamos mierda. Ok, ok. Aquí tenemos. A ver. Ahí tenemos dos Masters en explosivos. Estoy teniendo más explosivos. Uh. Ahí. Regalado. Fíjate, esos explosivos que tira a B, los tira súper lindos ahí a distancia. Cablos. La lista, explícate. Estamos hablando como cuatro o cinco años de experiencia ya con Toon Link, ¿verdad? Cuatro o cinco. Claro, ese Toon Link no crece. Se quedó chiquito. Lo más importante. Ok. Este es cierto. Está chocando. Este dice. Ábrelo. Este dice. Lo que hace mucho Bede es que está campeando brutalmente. Lindo. Están directitos. Están bien, pues. Está paciente. Es que lo que tiene que hacer, prácticamente eso es lo que hace Snake, campear. Ey. Si está todavía con su tercer token 590, que en cualquier momento todavía no se ha ido. 2%, vamos a ver ya yo con un explosivo se va. Si acaso. Mejor de 3. Bueno, este es el último cambio. Ahí está. Eso lo vimos en el segundo juego, que BD teniendo el disadvantage volvido. La victoria importante. Exacto, y es algo que quede. Cacho no, hay que tomar el bono. ¿Es cierto? A los macheros no se permiten en la actualidad. ¿Qué taquen? A los Telenos. Que yo le dije a BD que no. Al Azucar. La llamó un tipo. Que no puede perder. Definitivamente no puede perder, tiene que haberse esta victoria. Alguien viene. Estaba de puerto. Nos vayamos. Regale. Quédate, con todos los tiros tengo que dar. Esto BD nos mete al bien. Al menos. Oh, pero con el Nicky. Uh. Esto BD. Uh. Pero ese Opti, hermano. Ese Opti mata a cualquiera. Rápido. ¿Como es cierto o no? Sí. Él está. Realmente. Sí. Ya estamos en tres minutos. Si el juego lleva ratito, pero esto es bueno. Porque esto es un juego como que se está cambiando. Mantener distancia. Y a T.P.D. está jugando super bien. T.P.D. está jugando super bien. T.P.D. usando su gran zap. No quiero a su favor. Para cada redundancia. está tratando de ponicharlo, viste, este es Ope Ope, te coge de cualquier lot también Uh, es lindo backdrop Uh, uh Ok, ahí está bien Bueno, bien tirado, este otro fue bien tirado Ya metemos la ajedrez A lo mano, estamos casi al minuto Todavía Uh, diablo, esto es lo que estoy hablando Es cierto, pasan los 20 segundos la mina A ver si Se está viendo que este juego está medio even Aunque ya ves de ese en 94 Tiene un poquito de advantage ahora ¿Quién ha pasado? Literalmente Los explosivos deben, ¿quién peligro? Oh, vamos Quede claramente no Se ha afectado totalmente Vale, yo estoy medio calladito Porque este juego está Uh, mal brinco No Se obtirco Está hablando Que fue hermoso el juego A ver, me encantó Te voy a llevar para tu casa ¿Quién va, quién va? ¿Quién va? ¿Quién va, quién va? ¿Quién va, quién va, quién va?